Buenas tardes, aquí me encuentro en este bonito templo de Santiago Michoacán o Aquiles Cerdán para acompañar en la ceremonia religiosa a Rodolfo Pimentel y a Marta Cachú. Hoy que es su renovación de votos, las bodas de plata. Y así luce en este día el bonito altar de aquí del templo de la Virgen de Guadalupe y aquí estamos en espera de los novios, el señor Rodolfo y la señora Marta. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Que el Señor esté con ustedes y con su espíritu, del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a Dios, Señor Jesucristo. En aquel tiempo Jesús dijo, desde el principio al crearlos, Dios los hizo hombre y mujer. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su esposa, y serán los dos una sola carne. De modo que ya no son dos, sino una sola carne. Por eso, lo que Dios unió, que no lo separe el hombre. Palabra del Señor. Gloria a Dios, Señor Jesucristo. Voy a sentar este momento. El día de hoy, nos hemos reunido aquí, en nuestro templo, para participar de esta alegría, de este matrimonio. Que hoy está festejando 25 años de matrimonio, 25 años de casados. Y es un momento de alegría, es un momento de fiesta, pero también, por eso estamos aquí en el templo, es un momento de agradecer a Dios. Siempre se dice una fiesta, que en 25 años, a lo mejor se dice muy fácil, pero ustedes saben, algo que han vivido durante esos 25 años, para que nosotros, a lo mejor, tan fácil. Pero es importante, ya que aquí ya ustedes nos están dando un testimonio, ya en especial a la familia, de que el matrimonio, ya puede salir adelante. De que el matrimonio, a pesar de que la persona vive en algún momento difícil, solamente ustedes saben lo que han pasado, pero los han sabido superar. Y por eso están aquí, porque han superado los momentos difíciles, porque se puede, ¿verdad?, superar todo eso, y salir victoriosos. Y por eso, es una invitación para ustedes, en este momento, de que vienen aquí a encontrarse, ¿verdad?, ante la Santísima Virgen María, ante Jesucristo, y juntos, agradecerles, ¿verdad?, por esos 25 años. Y como decimos en el Salud, ¿verdad?, que cumplan muchos años más. Claro, que también es ese el objetivo, que sigan caminando juntos, que sigan trabajando en su matrimonio, que los den es plenamente la desalentría, esa felicidad entre ustedes. Siempre que haya una celebración muy importante, pues hay varias palabras, claro, que podemos nosotros representar. Y en este caso, ¿verdad?, les invito a ustedes a que, pues en este momento, una palabra es ese agradecimiento. Para que puedan agradecer a Dios por estos 25 años, puedan agradecer a Dios este matrimonio, para que ustedes han trabajado, que se han esforzado, que cada quien ha puesto, ¿verdad?, todo su esfuerzo para lograr salir adelante y cumplir estos 25 años. Y que, gracias a mí, entre ustedes, ya también a mi esposo, a que la esposa puedan decirle, gracias por estos 25 años, ¿verdad?, por estos 25 años de matrimonio, que también entre ustedes puedan decir eso. Para que les bendiga, que les fortalezca y les acompañe, y que este día lo puedan disfrutar, ¿verdad?, porque es un día de disfrutar, de sentirse orgullosos, ¿verdad?, de que están cumpliendo 25 años, que puedan cumplir, no no más 25, sino que puedan cumplir muchos años más, pero siempre con la presencia y con la bendición del Señor entre ustedes. Hace 25 años, ustedes se comprometieron a vivir en santo matrimonio. Hoy, nuevamente, después de 25 años, vienen a renovar estas promesas matrimoniales. Vamos juntos, con sus manos unidas, a expresar este consentimiento delante de Dios y de la Iglesia. Amar, respetar, 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 respetar. Amar, respetar, 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 respetar. El Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, el Dios que unió a nuestros primeros padres en el paraíso, confirme este consentimiento mutuo que ustedes han manifestado en la Iglesia, y en Cristo les otorgue su bendición, de manera que lo que Dios ha unido, que no los separe en nombre. Todos, amén. 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 Gracias. 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 No tengo todo, que tengo a mí. Ya no falta nada, no tengo todo, que tengo a mí. 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 Fortalecidos en el Señor Jesús, podemos ir en paz. Demos gracias a Dios. Muchas felicidades, venimos conmigo. Gracias.